Quiero contarte tres aspectos para aumentar las posibilidades de poder fichar por una gran compañía, compañía discográfica, manager, productora, etcétera, etcétera. El primero es que tengas producto para medio y largo plazo, o sea, es importante ver que tu propuesta, por ejemplo, la música no solo se basa en una buena canción, sino que hay canciones para trabajarlas y hay producto con recorrido. El segundo aspecto importante a tener en cuenta es el que hayas conseguido algún hito ya con tu proyecto artístico, por ejemplo, llenar una sala mítica importante en Madrid, el que te hayan otorgado algún premio. Y el tercero, y no menos importante, es el que ya hayas conseguido cierta visibilidad, porque la visibilidad es sinónimo de buena aceptación y eso las compañías entienden que el público, que hay público, hay mercado para tu propuesta musical. Además, ese trabajo, digamos, de pico y pala no lo va a hacer nadie por ti. Así que tenlo en cuenta y verás como las posibilidades y las opciones aumentan.